Hola amigos del blog de Ana, el día de hoy les voy a platicar sobre una bebida tradicional mexicana y bueno muy conocida por sus orígenes tapatíos o jaliscienses. Una de mis marcas favoritas, me encanta este tequila, es el Siete Leguas. Es un tequila blanco 100% de agave que es elaborado y envasado en Atotonilco, Jalisco. La verdad es que es un tequila muy rico, no es un tequila muy fuerte, tampoco es suave. Yo pondría que es como de gama media. Es delicioso, a mí me encanta así puro, derecho. A mi esposo por ejemplo le gusta pues con coca. Entonces pues eso ya es de gustos a quien lo prefiere a lo mejor este bandera, con sangrita, etc. La verdad es que a mí me gusta derecho, tiene un sabor delicioso. Es un, en cuanto a costo, yo creo que es un gama media, no es de los más baratos, pero tampoco es de los más caros. Otro plus que le veo es que la verdad no te da mucha resaca con él. Hay tequilas que por ejemplo al día siguiente amaneces hasta como con dolor de cabeza o te sientes mal. Y este no, este es como muy noble en ese sentido. Pero, ¿cómo estará de rico? Que miren ya dónde va la botellita. Así nada más de, ahora sí que de caballitos de antojito, ¿eh? Ya sé, se va acabando, hay que resurtirla. La verdad es que es un tequila muy sabroso. Le digo, no es un, no es un tequila mujeriego. Tiene un sabor intenso, un sabor fuerte, pero no llega a ser así como demasiado fuerte que cale o que raspe. No. La verdad está muy rico. El olor, pues delicioso, ¿no? Es completamente blanco el tequila. Y, pues la verdad, yo nunca he tenido problema o nadie hemos tenido un problema de resaca en la casa con este tequilita. Es como muy noble en ese sentido. Yo creo que es una buena opción en el mercado y apoyamos a la industria tapatía, a la industria jalisciense. ¿Ya lo conocían? Compártanme sus comentarios. Y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. ¡Saludos!